Mira, esta es una importante noticia para nuestra gente, vamos a ser una de las primeras regiones que va a partir con esta técnica de extracción de muestra distinta a la que habitualmente teníamos y que está enfocada principalmente a aquellos grupos o búsqueda activa o testeo masivo que realizamos en en la comunidad. El test habitual que se realiza en nuestro centro asistencial es el test nasofaringio, que es una especie como de tórula o más bien para que la gente lo entienda como estos cotonitos largos, de hecho yo lo voy a mostrar acá, espero que se vea usted que me está mirando, este es el hisopado nasofaringio, este palito en la que se introduce en la nariz, no lo voy a hacer yo por supuesto, pero el que se introduce en en la nariz y posteriormente se instala en un tubito y que permite extraer una muestra nasofaringia que finalmente se termina procesando en el laboratorio de la universidad de Atacama. Mucha gente me ha dicho si duele o no duele, la verdad es que no duele, si es molesto, es molesto porque se introduce por la nariz, como la típica sensación cuando uno está en una piscina y y traga agua por la nariz. Nosotros vamos a implementar en nuestra región para la búsqueda activa, para aquellos casos donde hacemos testeos masivos en la población, el test de saliva. ¿Qué es el test de saliva? Básicamente extraer a través de la saliva una muestra para poder procesarla en el laboratorio de la universidad de Atacama. Es un test que es bien simple, es una prueba que es bastante rápida, yo tengo el tubo acá, este es el tubo, usted junta saliva en su boca y la introduce después en el tubo, yo tengo mis manos que usted lo está viendo, lo introduce, aproximadamente son cinco ml de saliva y esto después se va al laboratorio, se extrae de ahí el ADN o RNA viral para determinar si usted está contagiado o no. Por lo tanto, esta es una muestra, a diferencia de esta, que es mucho más rápida, menos invasiva, mucho más cómoda para los usuarios, es más rápida porque además el usuario la puede tomar, ya no necesita un equipo profesional que esté ahí, que introduzca esto por la ley, sino al revés, que pueda usted depositar la saliva en este tubo y es mucho más rápido y tiene exactamente la misma efectividad que tiene la muestra nasofaringia y que nos va a permitir en búsqueda activa en los testeos masivos que hacemos en las poblaciones, en los supermercados, en las plazas, que más gente pueda realizar este test, ya que es una prueba más cómoda y es mucho más rápida. Perfecto, excelente noticia entonces. Sí, claro, va a ser menos invasivo, por así decirlo, para las personas, está totalmente bien. Ahora, ¿dónde se está realizando o dónde se va a realizar este examen? Mira, para que la gente lo sepa, este examen, esta toma de muestras la vamos a realizar en poblaciones, en localidades, vamos a partir, partimos por la provincia del Huasco, este fin de semana vamos a tener algunos operativos acá en la comuna de Copiapó, la vamos a aplicar por ejemplo en sitios de aglomeraciones de público, como son los bancos, como son los supermercados, donde va la gente a hacer una fila, y además va a tener la posibilidad de usted ir al supermercado y va a tener la posibilidad de hacerse un examen de PCR para saber si tiene la enfermedad de manera asintomática, y es una prueba que es completamente gratuita para todos los usuarios. Se va a ir definiendo algunas localidades donde vamos a estar, pero el mayor enfoque que vamos a tener es en poblaciones, en sitios de aglomeraciones de público, en las plazas de nuestra región de Atacama, y va a ser aplicado en toda la región, en las nueve comunas de nuestra región de Atacama. Perfecto. Ahora, director, este test nuevo, digamos que el de saliva, ¿es tan confiable como el anterior? ¿La efectividad es la misma? Es absolutamente confiable, nosotros para llegar a esto se hizo un proceso de validación por parte del laboratorio de la Universidad de Atacama y la Universidad de Atacama, hicimos un análisis bien complejo de datos e información con la subsecretaría de salud pública, la subsecretaría de redes asistenciales, las pruebas fueron confiables, establecimos alrededor de cien muestras, en los cuales se tomaron tanto por hisopadona suparingeo como por saliva, por lo tanto es una prueba que es absolutamente confiable y que ya está determinada para poder diagnosticar el SARS-CoV-2 en personas, principalmente en aquellas personas que están asintomáticas. Esta prueba es para personas que no tienen síntomas, es para personas que quieren hacerse el examen porque quieren saber si están enfermos o no. La muestra nasofaringia la vamos a continuar aplicando en los hospitales, en los contactos estrechos, por ejemplo, en los brotes activos, se va a seguir con la otra muestra. Esta muestra va a ser exclusivamente para aquellas personas que de manera voluntaria quieren hacerse este test y poder saber si tienen la enfermedad o no. Así, esto va a ser una primicia para ustedes y para que la gente que nos escucha, vamos a estar el fin de semana en algunos supermercados de la comuna de Copiapó con el test de saliva, así que para que la gente se acerque, lo vamos a ir anunciando a través de tus medios en qué supermercados vamos a estar. La idea es que esto también sea una sorpresa para la gente y se pueda acercar a estos lugares donde vamos a disponer. Y en cada una de las comunas también, en coordinación con la atención primaria, se va a informar a la comunidad donde vamos a estar realizando este tipo de test que va a ser de manera gratuito. Y a contar del próximo lunes van a ver en algunos centros de salud acá en la comuna de Copiapó, que los vamos a informar también a través de tus medios, va a estar disponible para que la gente se pueda acercar y realizar este test de saliva de manera gratuito y voluntaria. Pero va a ser el día sábado. Pero no hay problema, lo podemos decir nomás. En la mañana, en los supermercados que tienen mayor afluencia de público acá en la comuna de Copiapó. Uno en el centro y uno que está en una, muy cerca de algunas tiendas comerciales. No vamos a decir nombres, pero ya la gente entiende. No, pero digámoslo nomás. Podemos asumir que es el supermercado líder y supermercado Jumbo, ¿no? Usted lo ha dicho.